Cosas como tú son para creerlas Cosas como tú son para adorarlas Porque tú y las cosas que se te parecen Son para guardarlas en mitad de la alma Un rayo de luna que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La muerte del patio que nos traza escura Son cosas que tiene su gracia galana Por eso son cosas de inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad de la alma Yo llevo tus ojos que son los sus senos La miel de tu linda boca sonrosada Tu boca, tu pelo, tus manos de acá Marcan como día en mitad de la alma Cosas como tú son para creerlas Cosas como tú son para adorarlas Porque tú y las cosas que se te parecen Son para guardarlas en mitad de la alma Un rayo de luna que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La muerte del patio que nos traza escura Son cosas que tiene su gracia galana Por eso son cosas de inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad de la alma